Día 2. Ser rico toma tiempo. Una de las claves para aceptar el hecho de que somos impacientes de nacimiento en trading es aceptar que la raíz de la impaciencia, sobre todo en trading, en inversiones o en cualquier negocio que te quieras dedicar, se denomina principalmente del hecho en que queremos volvernos ricos rápidamente. Y no exactamente ricos, sino que queremos tener resultados que sean tangibles en un poco lapso de tiempo. Es como en cualquier inversión. Imagínate, las personas que invierten en bienes raíces, por ejemplo en mi país, República Dominicana, generalmente las bienes raíces tú las compras, gastas una cantidad de dinero un poquito alta y el retorno que te da un inmueble es entre un 10 y un 15% al año cuando lo rentas. Es decir, que para tú recuperar la inversión que hiciste tiene que durar alrededor de 6 años o 6 a 7 años para recuperar la inversión y ya luego de 6 a 7 años es que empiezas a ver ganancias de tu inversión. O sea, mira todo lo que tardaste para poder ver frutos de ese negocio. O imagínate que pongas una tienda de ropa, tú tienes que hacer una inversión, digamos hiciste una inversión de 5 mil dólares en ropa, pero para tú volver a ver esa inversión que ya tú pusiste en ropa, es decir, esos 5 mil dólares iniciales, tienes que tardar un tiempo. A lo mejor te tomé un año o dos años en ese proceso y ese proceso de venta, de clientes, de que las personas te conozcan. Todos los negocios que empiezan tienen un origen y ese origen va a ir dando desarrollo a un resultado. No creas que trading es algo diferente. Lo que pasa es que muchas personas como vemos que es algo que se hace por internet, lo podemos ver fácil. Así yo pensaba también que era algo súper fácil. Wow, yo desde mi computadora aprendo a analizar y ya puedo tener dinero todo el tiempo. ¿Y qué me decían a mí antes de que yo entrara a esto de Forex? Bueno, mira, si tú haces esto de interés compuesto, tú puedes multiplicar tu cuenta tantas veces. Si tú eres disciplinado, ¿qué mejor negocio que ganar dinero desde casa? Wow, mira, desde tu computadora, desde cualquier parte del mundo, sé libre. Eso era lo que me enseñaban, pero nunca me dijeron que iba a ser difícil, así como cualquier otro negocio que quieras implementar. Por lo que entendí y me dio un poquito más de paciencia el hecho de pensar, wow, si esto es un negocio que todo el mundo está fallando, déjame estudiar a ver qué está haciendo todo el mundo para hacer lo contrario. Yo veía que todo el mundo era súper impaciente. La mayoría de personas por la impaciencia se sobre loteaba, operaba de más, no podía aceptar las pérdidas. Las personas generalmente no se educaban, hacían trading el día entero, tenías que durar la mañana, tarde y noche para tomar una operación que duraste tres días en ella o con ella abierta y al final se perdió. O sea, un total desastre. Al yo ver y analizar todos esos escenarios, yo dije, espera, yo tengo que hacer algo diferente. Y ahí empecé a educar mi paciencia y me di cuenta de que mi principal problema era que yo quería tener resultados inmediatamente. Y todo es culpa de la gratificación inmediata. Generalmente he explicado esto en muchos podcasts de que actualmente todo lo que queramos podemos buscarlo instantáneamente. Tienes hambre, pides comida. Quieres comprar una ropa, sales y la compras. Quieres irte de viaje, compras un pasaje y te vas de viaje. Pero antes querías irte de viaje, tenías que irte en un barco y durar meses para poder llegar. Querías comer, tenías que salir a cazar. Querías ropa, tenías que fabricarla. Antes las cosas eran más suaves. Ahora como todo lo tenemos tan fácil, creemos que los negocios tienen que ser así tan fáciles. Y la respuesta es que inmediatamente adoptamos ese pensamiento de que las cosas van a venir súper, súper fáciles, como si fuera un regalito de Dios. Entonces es el momento en que empieza nuestra desesperación cuando caemos en la realidad de que no veremos resultados tan rápidos. Yo duré casi dos años para ver mis primeros resultados. Mi primer año o mi primer año y medio fue solamente pérdida, 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 pérdida. Los últimos seis meses, con toda la información que tenía, me paré, pensé que puedo hacer, elaboré un plan y ahí empecé a ver resultados mejores a los que tenía antes. No era que no perdía, no, no, no. Era que perdía menos. Pero yo prefiero perder menos a perder más, obviamente. Yo prefiero perder 200 en vez de perder siempre 1000. Por lo que perder 200 ahora era una mejora para mí. Luego pasé de tener números negativos a positivos y he ido haciendo compounding todo el tiempo que he estado haciendo trading. Pero el punto es, la principal clave de la impaciencia, la raíz que tenemos que arrancar ahora mismo, es el dinero rápido. Sabiendo que no vamos a obtener dinero rápido, podemos entender que el proceso es el lugar donde duraremos más tiempo. El resultado, cuando lleguemos, uff, estaremos súper felices. Cuando compres ese auto, cuando te mudes, cuando dejes tu empleo, estarás súper feliz. Pero ese es el resultado. ¿Dónde pasas más tiempo? En el camino. Es decir, mientras consigues ese resultado. Por lo que tienes que disfrutar también el camino. Si tú duras dos años en el camino, ¿verdad? Y en el año dos consigues el resultado, ya lo llegaste. Ya no va a haber más nada emocionante. Pero perdiste dos años de tu vida. Por lo que disfrutando el camino, además de adquirir experiencias, tengo en mi mente todo lo que tuve que pasar. Y cada vez que veo que logro algo, digo, wow, mira, me siento orgulloso porque yo mismo conozco todo lo que tuve que pasar para lograr esto que tengo ahora mismo. No es fácil. Hace dos años yo pude estar súper mal, lleno de deudas, con situaciones que a nadie le hubiese gustado pasar. Pero mira como hoy todo cambió. Como todo se ve diferente. Y yo ni siquiera me di cuenta. Vinieron tantos resultados que yo dije, wow, pero esto parece imposible. Como si estuviera viviendo en una película. Y la respuesta es que todo era real y era fruto de la persona en la que yo me había convertido. No me di cuenta porque disfruté tanto el camino, aunque estaba perdiendo, y lo catalogué como algo importante en mi vida. No vamos a tener resultados inmediatamente. Pero en el momento en que decides cambiar, atacar la impaciencia, vas a ver resultados exponencialmente. Decides ser una persona diferente. Decides ser una persona que sabe esperar. Y vas a ver como todo viene a su paso. Poquito a poquito. Pero si al final tienes la seguridad de que va a venir, ¿por qué preocuparte? No.